Pero no lo hemos conseguido, pero lo más importante es que la equipa ha trabajado bien, ha respetado la equipa de Bezara y bueno, hemos salido muy bien. ¿Puede sacar alguna otra lectura al partido que valga para la liga, para la racha que lleva hoy, si que se truncó en Pamplona? Bueno, los jugadores menos utilizados, ¿no? Ha cogido un poquito más de ritmo. Bueno, al final del año ahora queda un partido solo para terminar el año, pero bueno, lo más importante, el equipo está junto, está unido y trabajamos mucho hoy. También descanso para algunos como Xavi Alonso, que al final ha saltado con la ovación del público. Está claro que el público del Santiago Bernabéu no entiende un Real Madrid sin Xavi Alonso. Vosotros en el vestuario, ¿cómo lo veis? No, Xavi es un gran jugador, ¿no? Hace parte de nuestra plantilla, nosotros contentos con él y bueno, espero que eso sea lo más rápido posible. ¿Vosotros os ha dicho algo? No, no.